Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de Trópico 4 con la expansión Mother Times Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado y es que tenemos que en Trópico dar cabida a todo tipo de gente Aunque nos causen muchísimos problemas Bueno, vamos a darle a continuar Y que sea lo que Dios quiera Aquí no sé por qué hay poca gente Vamos a pagar más también Ay, que articos me tienen esta gente, que articos Hasta el hospital terminándose Excelencia, por desgracia los productos hechos en nuestra isla no tienen buena fama en el resto del mundo Podemos intentar aumentar un poco su precio etiquetándolos como Made in China Doy por sentado que al gobierno chino esto no le va a entusiasmar Pero estaría bien dar un empujón a nuestra economía Mmm... Vamos a ver Esto nos dará más pasta Pero los chinos se pueden enfadar Pero también hay que decir que los chinos no nos pueden invadir Aparte que ya estamos haciendo aquí cositas Para animarlos un poquito más a que nos vean con mejores ojos O sea que lo comió por los servíos Esto... Yo lo que no sé es... ¿Hará que los nacionalistas se enfaden? ¿Los del país? Me imagino que sí Dale Vale, perfecto Ya tenemos aquí un hospital Para que haya una mejor sanidad pública Bien, perfecto, perfecto, perfecto Bien, bien, bueno Con cuatro Vamos que chutamos ¿Eres rebelde? Vamos a hacer el otro centro comercial En cuanto tengamos pasta Uy, la urn nos da muy poca pasta Pero yo creo que es por esto Porque tenemos malas relaciones con la facción comunista Alimentos insuficientes y vivienda insuficiente Vamos a hacer más alimentos, por ejemplo En cuanto tengamos dinero lo haremos Y aquí que no sé por qué no hay más gente aquí trabajando Porque el salario no está mal, tío Venga, dos Trópico se vuelve ecológico Un nuevo programa iniciado por el presidente Reducirá la contaminación Cortando la energía en edificios al azar Lo ecológico es siempre mejor Es genial que... Es por esto Pero bueno, con otra turbina se arreglará la cosa A ver los trabajadores Vale Madre mía, cuántos problemas Ya tenemos aquí uno de estos hechos Falta otro Vienen aquí No temas Aquí está su excelencia Y ya con esto Funcionará una de estas dos cosas Que son las que se cortocircuitan Porque falta corriente Y cuando tengamos dinero Hacemos el otro centro comercial Yo con todas las cosas que tengo produciendo Y estoy fatal de pasta Bueno, quince contra cuatro Bien Bien, bien Mata a los rebeldes Que lo den por culo Bien, 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 bien Una victoria decisiva Para nuestros valientes soldados Comandante Vale Ya tenemos dinerito Vamos a ver lo de los rebeldes Tres contra catorce Vale Ya por fin han vuelto los estibadores Gano muy poca pasta, tío Gano muy poca pasta Aquí hay oro Podría animar las cosas con el oro Vamos a ganar algo más de dinero En cuanto tengamos dinero Digamos, en cuanto tengamos pasta Voy a hacer la La mina La mina de oro Creo que aquí tiene que haber oro Y ya con eso nos dará un empujoncito Y ya hacemos los ¿Estás cansado de que el ejército del presidente Te ataque por todos los flancos? Necesitas armas más grandes Y nosotros las vendemos Si llamas en los próximos cinco minutos Recibirás también una bandera patriótica Y un detonador gratis Ah, ja, ja Hay dos yacimientos Vale Perfecto Un garaje Ya nos hemos quedado sin pasta otra vez Pero bueno, es por una buena causa Y en cuanto podamos Haremos lo de Coño, 15 Joder Joder, tío Que lo siguiente ya Hacemos el siguiente centro comercial Y habría que hacer también aquí Una fábrica de joyas ¿Qué quieres? ¿Tengo que gobernar un país? Ah, bueno Y tengo que Arlarme con los comunistas Que estoy en cero Vamos a hacer la comida En cuanto tengamos dinero Tengo que hacer comida, tío Ya tenemos dinero Vamos a ver Rancho Ganado Vamos a poner uno aquí Vamos que nos surge Y otro más Por aquí Creo yo O por aquí No tenemos pasta para el garaje Bueno, nos da ya igual Vamos a hacer comidita Que no se enfaden Nuestros amigos comunistas Es que somos ya 232 personas Somos ya mucho, ¿eh? Mucho en la isla Vamos a hacer Bueno, esto ya va marchando un poco más Va marchando un poquito más Hay que hacer también aquí un... Bueno, la urs ya notaba un poco más de dinero Bueno, sin cualquiera Son pertenecer a nosotros ¿Tú qué dices? Bueno, 50.000 50.000 Bien, bien A ver los alimentos cómo va 25 Por la buena sanidad pública Bueno, menos mal, menos mal, menos mal Por el hospital Toda la gente está atendida Los hombres están bajos de moral, señor Deberíamos apaciguar a nuestros compañeros de armas Vale, tío Cobrad un poquito más Vale, perfecto Vamos a hacer La infraestructura Aquí un garaje Y no sé si hacer aquí Una fábrica de joyas Sí, la voy a hacer La hago aquí Y a todo esto Bueno, ya nos hemos quedado sin pasta Bueno, aquí tenemos... Aquí... ¡Aaah! Bueno En cuanto tengamos los... En cuanto lo siguiente es Hacer ya el centro comercial Para hacer avanzar la historia Vamos a ver el instituto cómo va Excelencia Ha sido un éxito La operación secreta llevada a cabo Por nuestro ministro de defensa Ahí estamos Efecto no se producirá El siguiente ataque rebelde planeado Los rebeldes no atacan Sigue habiendo hambre, tío Sigue habiendo hambre Además de comida Otra cosa Mira que tengo de papaya Vamos a hacer una de piña A los ciudadanos norteamericanos Buenos y temerosos de Dios Les gustan sus artículos No sé por qué Ni me importa Todo lo que sé Es que nos va a vender más Pues muy bien, tío A mí esto siempre me viene bien Me llevo bien contigo Y de paso bueno, basta Ahora mismo lo malo es que En el instituto no hay nadie No sé si es que falta gente O qué Hay que hacer más comida Bien, 50.000 Vamos a hacer más comida Vamos a hacer una de piña Y una de café Por lo menos una de piña Alimentación Granja Madre mía No está esto poco lejos Ponte aquí Ah, que esto es azúcar Bueno, ya da igual Ya la dejo hecha Aquí O por aquí Eche un vistazo A estos gráficos, presidente El que tiene El pastelillo Es mi favorito Muestra claramente Que nuestra economía Se ha ido contrayendo Y que el PIB Se ha ido reduciendo Durante los últimos años Vamos a hacer otra granja De ganado Madre mía Madre mía Que esto está cada vez Más pitado ya Otro garaje Y un centro comercial Que a ver dónde lo pongo Presidente Los tropicanos Esperan elecciones El año que viene Desean mostrarles Su eterno amor Y respeto Tal vez no fueran Exactamente Esas sus palabras Pero no importa Bien, Sabrina Cox Te enfrentas a mí Vamos a hacer un discursito La vivienda Otra vez Comunistas Que están en 25 Y vivienda suficiente O satisfacción religiosa Aceptable Haciendo una catedral Ciudadanos Quiero destacar Los grandes progresos Que hemos hecho La producción Ha aumentado A un ritmo constante Superando El 25% En algunas zonas Completaremos El plan De cinco años En cuatro Esto es Progreso El chabolismo Del que tanto Se oye hablar Ahora Es uno de ellos Todo se resolverá A su debido tiempo Cuando la economía mundial Se estabilice Durante toda mi presidencia He recibido Vuestra gratitud Compadres Sin embargo No soy más que Un humilde siervo Y vosotros Sois Quienes tenéis El mando Debo a mi vez Mostrar mi respeto Por vosotros Los que trabajáis Día a día So como nación Hemos recorrido Un largo camino Se pisa el doblaje Para alcanzar Nuestros objetivos Una nación atea Es una nación débil En mi próximo mandato Prometo a la gente De bien Que dispondrán De suficientes lugares De oración Con la fuerza De nuestros corazones Y mentes Venceremos Bueno Las elecciones Las he ganado ya Se ve claramente No temas Aquí está Su excelencia Parece que ya Por lo menos La comida O la vivienda Me imagino que es Vamos a ver La vivienda Bueno si es que no tengo dinero Hay que esperarse A lo siguiente Y ya está A ver Vale Vale Yo lo que no sé Es como no nado En dinero No sé como no nado En dinero Tío Tengo dinero Pero me falta Los rebeldes Están lanzando Un ataque Mientras hablo Señor A las armas A las armas Vale Tenemos muchos soldados Con lo cual No es problema Ya solamente se ha cobrado Tres víctimas Antes era siete u ocho Con lo cual La cosa va mejorando Vamos a hacer otra granja Quizá De piña O De plátano Vamos a hacerla aquí Que nos falta la comida aquí Cojones Que la gente coma Una victoria decisiva Bien Secadero Secadero Yo espero ya Con esto ya Atajar el hambre Tío Venga esto Que se acabe ya En la China del Caribe Me encanta el doblaje De penúltimo Es un gran actor De doblaje Gran gran actor De doblaje Es el alma De Trópico 4 Los defensores De la facción militar Ya están protestando Porque el presidente Ha invitado a otro grupo De vagos a Trópico Y su respeto Parece haberse desplomado Si construimos Un museo de arte moderno Tal vez podamos convencerles De que el arte Tiene su utilidad Efecto Respeto De la facción militar Menos 50 Hasta que se construye Un museo de arte moderno Con las elecciones aquí Menos mal que sigo ganando Y no tengo pasta Menos mal que sigo ganando Holgadamente Mi querido presidente Se acerca el día De las elecciones Bueno son 60% Creo que gano Hay que hacer un museo De arte moderno Madre mía Lo que he bajado En intención de voto A ver Ocio ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Que esto está ya Más cargado Que su puta madre A ver Bueno Aquí Un garaje Enhorabuena Joder macho Joder macho La gente se alegra De que no ocurriera Ningún incidente Durante los comicios Cuenta con su confianza Y con toda la credibilidad De nuestra joven Democracia Joder Y eso podría haber venido Un poquillo después Menos mal que Tengo a la gente Más o menos contenta Los comunistas Cada vez están más contentos Los ecologistas No Bueno Voy a hacer un vertedero A todo esto Para contentarlos Estaba aquí ¿Dónde era? En infraestructura Vertedero ¿Dónde lo puedo poner? Aquí Construir Reciclar Y ala Más amiguitos Que me estoy haciendo Bien 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 Los sitios Tienen gente Secadero Vamos a ver Los rebeldes A todo esto Un rebelde 16 soldados Aunque el riesgo De amenaza Es alto Yo que yo sepa Los militaristas Bueno Me pueden Pero están también Bastante contentos Los militares Pueden darte un golpe De estado Pero vamos Están más o menos Contentos ¿Qué asunto Requiere la atención Presidencial? Te para acá No, no puedo Tengo que quitar cositas De aquí Otra de papaya Para exportar Esto está petadísimo Tío Petadísimo Ya no sé dónde ponerla Aquí esto está en verde Bueno Porque si no Esto nunca se va a acabar Excelencia A nuestra isla Vinieron mimos Higienistas Telefónicos E incluso Abogados Ahora un grupo De 40 piratas De lo más variopinto Se dirigen Hacia aquí A estos tipos Los echaron a patatas De su tripulación Y quedaron sin barco Por ser demasiados Incompetentes En la piratería Deberíamos prepararnos A asistir A un incremento En la delincuencia Hasta que consigamos Integrar a los piratas En la comunidad tropicana Tal vez Construir un trasatlántico De lujo En el que nuestros amigos Puedan darse una vuelta Les haga sentirse Menos nostálgicos Les ayuda a adaptarse A nuestra isla Con mayor rapidez Efecto Dos ciudadanos Se hacen delincuentes Cada año Hasta que se construye Un trasatlántico De lujo Puff Madre mía Tío Me cago en todo Bueno Bueno No a estos Los puedo echar abajo Porque uno está vacío El otro lleno Con lo cual Demolición Y a la fin de cuentas Lo hice por un objetivo Del juego Ya está cumplido Así que El trasatlántico de lujo Creo que valía Treinta mil o por ahí ¿No? Los traidores Del ejército Se están poniendo En contra del gobierno Eterno señor Joder Menos más que tengo Suficientes soldados Lealistas Doce Traidores Cinco Voy a hacer otro De estos de guardia En cuanto pueda De hecho Creo que lo voy a hacer ya Bueno Esto ha sido un golpe militar En el fondo Da igual los soldados Que tenga Es como estén De contentos Se merece una medalla Señor Ahora tienen un 80 ¿No? Menos mal Ejército insuficiente Ecologistas Cero Esto es el presidente Es una putada Estoy casi por quitar Hasta la elección Y que me dejen Me da por culo No es broma Es broma Bien 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 Dinerito A ver los estibadores Por favor Recoger la pasta Amigos estibadores ¿Dónde están estos tíos? Excelencia ¿Qué necesitas? ¿Qué? Ajá Se va a ir el bar Venga Ay Vamos a ver En turismo quizá Atracciones de lujo Hay cualquier útil Pues entonces Vamos a ver Bueno pues entonces Turismo Puerto turístico Vamos a ponerlo por aquí Y Turismo Hotel Hotel gratis Bueno Bien Esto lo construimos ya ¿Eres rebelde? Jejejeje Bien Tenemos mucho dinero 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 Jejeje El hambre se cobró víctima Esto es la hostia ¿Para cuán? Bueno es que somos ya 366 Somos muchísimos Tronco Vamos a Una de plátano Vamos a hacerla aquí Construir ya Vale Y ahora sí Estás atlántico de lujo A ver ¿Dónde está? No lo puedo poner Antes se me... Aquí Excelencia Tratar 10 médicos Podrían hacerle la cirugía estética A nuestros pobres amigos Y hacer que Al menos sea tolerable Mirales a la cara La tasa de turismo Decrece un 50% Hasta que hay 10 médicos En la isla Bueno yo ahora mismo Como no quiero centrarme En el turismo El malo El feo Y el presidente Tiene que haber 10 médicos Pues con otro hospital Ya está la cosa hecha Pero claro Tenemos que tener pasta Que estamos en negativo Estamos en negativo Ahora mismo Pero pronto tendremos pasta Otra vez Esto nos da 5.000 Joder Los hombres están bajos de moral Señor Venga Más salario Joder Estos militares Lo que piden todo el día Cojones Todos el día están pidiendo pasta Bien 40.000 Hacemos un hospital Y fuera Adiós tío Yo no exporto armas 25 otra vez Vivienda insuficiente Vamos a construir Si es que bueno Vamos a esperar a tener dinero Bien Ya lo tenemos Ah bueno Un apartamento Y los comunistas Se alegran un poquito Que esto va más 15 Vale El hospital Que no se me olvide Vamos a hacerlo aquí mismo Detrás del otro No me cabe Saludos presidente Me han informado De que durante una reciente excavación Su gente encontró Una antigua daga Con un mango de cristal Lleno de arena Esta daga procede De la antigua Persia Y es patrimonio cultural Sé que algunos coleccionistas Darían una suma De hasta 30.000 lapos 30.000 napos Por la daga Pero debo pedir humildemente A su excelencia Que la devuelva a su pueblo Al que pertenece Espero que su excelencia Haga lo correcto Y mantenga las amistosas relaciones Entre nuestros países Voy a vender la daga Y no puede detenerme Rendiré honor a su herencia cultural Y le devolveré la daga Bueno Como nos sobra la pasta Voy a hacer esto Si me hubiera yo muy mal de pasta A lo mejor me la hubiera quedado Pero no hombre no Hay que ser buena gente Hay que devolver la daga Y ya con los comunistas Un 40% Que ya quieras que no Lo que hace que con La URSS Estamos mejor Bien Vamos a Llamar gente aquí Que a todo esto ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde estaba la universidad? Aquí Bien Madre mía la isla Lo que he construido En un momento A ver Hay gente en las granjas Si hay gente en las granjas Muy bien 80.000 napos Dinero 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 ¿Qué quieres? Tengo que gobernar Un país Madre mía Claro El problema de vivienda Si es que somos 407 personas Hay que hacer más vivienda Esta va a ser gratis Para la gente no se lo pueda permitir Escuché por casualidad Hablar en contra De vuestro régimen En los cuarteles De los oficiales Señor Yo hago lo que puedo Venga Más pasta Esto ya está hecho Vamos a hacer un mercado Excelencia Todo va según lo previsto Ha conseguido atraer A un número bastante considerable De gente interesante A la isla ¿Qué? Objetivo final ¿Tener un millón De napos En las arcas? Esto es una locura Es una locura Bueno mira Vamos a dejar aquí el episodio Yo me imagino Que saldrán misiones secundarias Que te darán pasta Porque es que si no No se entiende Aquí vamos a dejar Aquí vamos a dejar Porque con millones Tardaríamos 20 episodios En hacerlo Se podría hacer Pero 20 episodios Aquí vamos a dejar El capítulo Ya saben Si con este video Se han reído Han aprendido algo En pasado el rato Pues le pueden dar El video Me gusta También Si creen que quieren Apoyar este canal Pues pueden suscribirse Apoyarlo Y es gratis Ya saben Así que hasta luego Lucas No puedo 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 No puedo